Hola, mucho gusto. Soy Delson Dani Morales. Le entrego un saludo especial. Hoy le voy a hablar de la sutil cárcel de la hiperconexión. El incremento acelerado del servicio de Internet ha hecho que hoy más que nunca estemos hiperconectados con el mundo. En nuestras reuniones de familia o sociales, son muy pocas las personas que en dichos encuentros no están haciendo uso del dispositivo celular. Nos juntamos, sí, pero cada uno está atrapado en el mundo de las redes sociales. Estar conectados a la señal de Internet para saber lo que sucede a nuestro alrededor o también para contactarnos con amigos y familia, lo considero natural. Y qué bueno que hoy sea más fácil establecer comunicación con las personas que amamos. Sin embargo, hablar de hiperconexión lleva a una extralimitación o exageración. El prefijo hiper significa exceso o grado superior al normal. Tengamos cuidado de no desaprovechar el tiempo que tenemos para compartir con nuestros seres queridos. Es incómodo, aparte de lamentable, estar bajo el mismo techo y cada uno con el celular en la mano. Digo lamentable porque el tiempo que se va no retorna. ¿Cuántos no dedicaron tiempo a sus padres, hijos, cónyuges y amigos y luego los lloran en una funeraria o cementerio? Sume cuánto tiempo al mes y al año emplea en estar hiperconectado. Ese tiempo pudo haberlo invertido en algo más productivo. No sea presa de la hiperconexión. No se exceda en el tiempo que pasa frente a su celular. Algunos son tan esclavos de esto que hasta accidentes fatales de tránsito han provocado. En todo lo que hagamos debe haber moderación, inclusive en el uso del celular para la conexión a redes sociales. La Biblia dice, pero hágase todo, decentemente y con orden. Primera de Corintios 1440 ¡Hasta la próxima!